Un poco que nos estamos olvidando, y es un poco a los reales consumidores de esa información. Yo un poco que juego al hecho de que hay que apoyar el acceso a la información, pero paralelamente a eso, hay que empoderar al pueblo. ¿Cómo empoderamos al pueblo? A través de los sistemas educativos. Si todo ser naciente en el mundo entero pudiese pasar de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la universitaria, de la universitaria a la posuniversitaria, tendríamos ciudadanos con alto poder de disermisión y capital cultural. Lo que Burguía habla es de lágrimas. Por eso yo insisto en que esos compañeros olvidaron de que el pueblo, de la gente de aquí, si yo no tengo un capital cultural establecido, si yo no tengo un ángel para decodificar aquello que está codificado en internet, yo puedo tener el acceso, pero no me voy a copiar ni como conocimiento. Y el diálogo se va a producir apenas entre aquellos que tienen hábitos similares o capitales culturales y centrales.